Ahocha.info 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 Entonces es una historia como un poco completa, larga, compleja, de una ciudad, de un banco y lo que pudo ser, lo que no fue y lo que devino. Es una ruina ahora muy bonita, con un pupi, un perrito muy bonito, que nos da la entrada al nuevo poder simbólico. Es también la historia de cómo inició todo esto, cómo llegaron al fulgor, el fulgor y muerte de una banca que obviamente fue una banca distinta, una banca mixta. Una banca que creó una industria, casi casi creó una ciudad. Esa es la herencia que queda de aquella banca de aquellos tiempos y creo que fue buena idea ampliar, más allá de los casos de corrupción que también están en el libro, el caso de las cuentas secretas, ampliar el libro a una gran historia de Bilbao. Y la banca que siendo la fundó, pues la fue recreando. El caso conocido de los fondos de pensiones que cobraron los directivos de Bilbao Vizcaya por la fusión, se cobraron en Jersey para... sino también el esquema, digamos, de evasión fiscal y de pago de comisiones y de, pues, sobornos en realidad para la compra de bancos en Perú, en Bolivia, en Venezuela y en México, que se hizo a través de Puerto Rico, del BBV Investment Corporation Bank. Eran dos, Corporation y Bank. Y lo importante es que en el caso este no fue solamente lo que conocemos, la auditoría que salió del Banco de España, sino que apareció un testigo sorpresa. En noviembre del 2001, Nelson Rodríguez López, un puertorriqueño, que en una conferencia de Garzón en Puerto Rico, mientras como que aburría al público, al terminar, le fue a decir que él tenía papeles para demostrar todas las actas de corrupción que el banco había hecho para las compras, para su expansión en América Latina. ¿Qué hizo Garzón en dos decisiones salomónicas y brutales que fueron el fin de la investigación? Por un lado, pasó de acusado a testigo, a Rodríguez Ponca, cuando era obvio que tenía que pasar como acusado, testigo y al final lo desimputó completamente y decidió en contra de la fiscalía, lo cual no hay regla nunca por un juez, o sea, nunca desestimas lo que un fiscal dice. Es una regla de oro porque ni siquiera tú llevas la investigación y lo que hizo es desestimar como testigo a Nelson Rodríguez López. Segunda cosa que me dijo David Martínez Madero, y está grabado y no hay ningún problema cuando alguien quiera verlo, lo importante es que en aquel momento, en aquellos meses, cuando El Mundo sacó el famoso texto del ocaso de Neguri, cuando estaba el tema en su máximo momento y que la prensa en América Latina estaban preguntándose qué pasaba con el tema, naturalmente llevo dos llamadas importantes a Garzón, la de José María Aznar y la de un rey que creo que ahora está, no sabemos dónde está, el tal Juan Carlos I, llamadas importantes que además después posteriormente supimos todos que Garzón empezó una ruta internacional a cobrar de los bancos, conferencias, viajes a Nueva York, eventos de todo tipo, es decir, parte de lo que digamos de su senda de corrupción, para decirlo así, de su senda de arreglos con la banca, fue a partir de este caso. En el momento que él libró de cualquier problema al BBVA, en la medida que el caso terminó, al cabo de años una condena marginal, en menos de un año nadie fue a prisión, el tema quedó en el olvido, y obviamente después vino la doctrina Botín y realmente ningún banquero fue a prisión. Villarejo sale de esto, no habría Villarejo si antes la gente de Neguri hubiera ido a prisión y Francisco González hubiera tenido que responder también ante la justicia, pero Villarejo es la consecuencia natural de este sistema de las cosas, Villarejo no es más que la consecuencia de gente como Garzón, pues el amigo Abalta y el amigo Villarejo, pues ninguno está en prisión, ¿no? Es una historia de la oligarquía viscaína también y de la ciudad que la resistió, y eso es la parte más importante, hay muchos nombres. Lo importante fue el testimonio del que fue el fiscal del caso de las cuentas secretas del BBVA, David Martínez Madero, que fue el fiscal anticorrupción asignado al juzgado número 5 de la mesa nacional y que trabajó el caso con Baltasar Garzón. Garzón, no olvidemos que hubo un tiempo en que hasta despertaba esperanzas. O sea, parece mentira que no se acuerde. Empezó con la aparición Nécor, aparecían esos jueces a la italiana que iban a quemar el sistema. Ese momento histórico en que pasas de buscar la X a ser candidato del PSOE. Le tengo antipatía a Garzón porque me tocó tenerlo como juez, me tocó vivirlo como inculpado en un caso, me tocó ser torturado, qué raro, por la Guardia Civil, me tocó ver a Garzón mirando al pecho aburrido mientras le contaba. Y luego, pues obviamente, van saliendo, pues sí, los Ibarra, mucha gente de Neguri, también en el camino entre Berdola. También sale porque, obviamente, Carlos Lochaga fue el hombre del servicio de estudios del Banco de Vizcaya, pues que a través de, digamos, de entender al banco, fue la primera conexión real entre la banca, digamos, ¿no?, entre la banca y el gobierno. Y el que armó el plan de rescate. Y entra un mundo, un mundo del Vizcaya, del Bilbao, que también, y entra una ciudad. Yo creo que el protagonista más importante, y me lo contó alguien, que en un correo es la ciudad de Bilbao. Porque no se entienden ni los bancos, ni Neguri, sin toda la ciudad. Con las dos márgenes también, con cada barrio, con cada ciudad, con la balco, con esas industrias que fueron simbólicas de muchas cosas, simbólicas de una guerra en la cual se ganaron muchas cosas también. O sea, la dignidad de clase ahí estuvo. ¡Suscríbete al canal!